La televisión digital abierta es la nueva manera de ver televisión en Argentina. Permite aplicar el uso de tecnología digital a la transmisión de la señal de televisión por aire. Actualmente hay teléfonos celulares desde los que se puede acceder a TDA, ya que cuentan con sintonizadores de TV digital incorporados. ¿Cómo accedo a ver televisión digital abierta? Podés hacerlo a través de un equipo con receptor de TV digital, como el Samsung Galaxy iTV y el Moto Go TV. ¿Tengo que pagar para ver TV digital? La televisión digital abierta es gratuita, no utiliza conexión a internet, no consume crédito de tu saldo y no necesitas ningún servicio adicional. ¿Qué vas a poder ver desde un celular con TDA? El sistema de televisión digital abierta posee una grilla exclusiva para terminales móviles. Podrás ver todos estos canales. ¿Cómo se usa? ¿Tenés que estar en el área de cobertura? Buscar el icono de TV en el menú de tu celular, seleccionar la señal que querés ver y listo. Ya podés disfrutar TDA en tu celular. Muchas gracias por su atención.